¿Qué te parece mi bikini, mamá? Escandaloso, hija. No sé cómo te atreves a ponerte semejante bikini en esta playa. Eres la provocación de la mirada de todos los hombres. ¿Te parece tan provocativo? Solo te digo una cosa. Si yo me hubiera puesto un bikini así a tu edad, a estas alturas tendrías diez años más. El caso de mi abuela es usted de pie, está admirado. Llega de Europa sin un centavo. Y sin hablar nada de español. Y en veinte años ya era millonario. Pero eso no es nada, chicas. Yo tengo un tío que llegó aquí sabiendo nada más que dos palabras en español. Y en menos de dos años ya tenía cincuenta millones de bolívares. Sabiendo nada más que dos palabras. Y era la que siempre usaba. ¡Malora! 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 ¡Malora!